¿Qué tal? Amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar a la feliz. Está pasando por un excelente momento. Muchos asocian la pesca embarcada más vale al verano, primavera. Sin embargo, Mar de Plata tiene pesca durante todo el año. Como les muestran estas imágenes enviadas por Sergio de la firma Sandokan, donde se puede practicar tanto la pesca de media altura como la de altura con excelentes resultados. Se puede obtener gran cantidad de meros, chernias, salmones, besugos, en fin, una pesca cuantiosa y con un servicio de primer nivel. Incluye absolutamente todo, equipo de pesca, carnada, bueno, el traslado y la asistencia a bordo, tanto de los marineros como de Sergio, para ayudar a estos pescadores felices que están en este momento aprovechando la pesca en Mar del Plata. Les recomendamos la pesca y los servicios de la firma Sandokan. A ver, el compañero acá como lo está dejando ahora, mirá, mirá. Qué lindo. Qué lindo. Y viene. Pará, pará, pará. No, 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 no. Bichero. Está bien enganchado. Ya. Pará, pará, pará. Mostrámelo. Y se sacaste el salmón al final. Te lo sacaste. Qué grande, eh. Hermosa. Una hembrita hermosa. Y, peleó. Peleó lindo. Bueno. Este va a la parrilla. Olvidaste. 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 Buenísimo. Muy bien, muchachos. ¿Cómo estamos? Sí, viene, 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 viene. Muy bien. Parece que tengo un FIAS 600. No, viste lo que hay. Impresionante. Impresionante. ¿Aquí le pongo una mordida al guante? Sí. Mirá. ¿Te lo dejo acá? Sí, sí, al toque lo monté. Mirá, separá un poquito del barco. Sí, está metiendo abajo. Eso, perfecto. Porque estaba rozando, viste, contra el aves. Salmón al guante. Muy bien. Muy bien laburado acá por el pescador. Una maravilla. No son ninguno improvisado los muchachos hoy, eh. La tienen re clara. ¡Utro salmón! Muy bueno. Muy bueno. Ese es la espinaca. Bueno, ¿dónde va? ¿Dónde va ese salmón? Al Grandote. Al Grandote, al Terro Grande. Al Terro Grande. Pero ¿dónde? Pero ¿en Neuquén? Termina en capital. En Neuquén capital. En la casa de Juanito. A la parrilla. Este va a la parrilla. No, más pena. Bueno, felicitaciones. Vamos por más. Buen día, señores televidentes. Nos encontramos acá en el Cruceo Sandocan. Haciendo una pesca que denominamos pesca de altura. Este invierno 2023. La verdad, yo vine con todo. Un clima primaveral. Hace rato que no tenemos un clima así en un invierno. Así que está para aprovechar. La pesca está muy buena. Justo acá estamos pescando. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, desde acá de Mar del Plata los invitamos. Para cuando quieran venir. Esto es una pesca. Que lo miramos pesca de altura. Y bueno, es una pesca de todo el día. No hace falta tener una experiencia previa. Sino que acá, aparte de brindarle los equipos y todo lo necesario para la pesca. También los asesoramos con el tema de las técnicas, digamos. Así que no hay que leerle miedo. Y hay que venir a pasar un lindo día. Y a disfrutar acá de esta pesca hermosa que hay en Mar del Plata. Bueno, los dejo con algunas imágenes. A ver qué están pescando. Bueno, si la viene ahí, ¿qué viene ahí? Mirá qué doblece. Mirá qué sarmonazo. Y se la viene a enganchar en la cueva. Mirá vos, mirá. Más grande que el otro era. ¿Qué palacio? Y lo sacaste nomás de la cueva, amigo. Es grande, capo. Este es grande, amigo. Lo sacó de la cueva el hombre, ¿eh? Lo sacaste así, lo iba a tapar esta vez. Sí, está bien, ¿eh? A flojar en la imagen. Muy bien. No me dejan parar de filmar hoy con la cámara. Uno tras otro estamos ahora. ¿Esta tenía filmado? ¿Esta sí? ¿Cómo? Me están volviendo loco con la pespada. A ver, levantá la caña ahí. Mirá. Otro bichito más. Qué hermosa pesca hoy, ¿eh? Con toda la mañana fue brava la mañana. Ahora la estamos reivindicando. La pesca es así. Ahora paró la correntada, paró el viento y pudimos empezar a hacer la pesca como se debe. Sí, este tiene puertos. Llega bien. ¿Cómo pelear, bichito? Bueno. Un poquito más cerquita mía, bueno. Ya le eres ahí. ¿No me ha encontrado? ¿Me ha encontrado? Ya está cansado. Dale que ya está cansado. El pescador está cansado ya, me parece. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver cómo que ahí te deja ganarle, dale. Dale, dale que ahí se rindió. Ahí te deja. ¿Frauto creer, tiguronjito? No, me parece que no, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, eso es un petrel. Un petrel se ve. ¿Se ve la manchita? ¿A ver la manchita? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Te encarnaste con pepalo vos? Sí. Pero saca mero nomás. Saca mero. Parece que era un chamucho eso. Están mintiendo con la carnada acá. Como todos los pescadores, mirá. ¡Oh! ¡Oh, los marineros no! ¡No! ¡Opa! A ver, levantalo. Mostrármelo. Levantalo, levantalo. Mostrármelo. ¡Pronto! ¡Con tu tarjeta! ¡Oh, oh, oh! ¡El patito! ¡Qué impresionante, eh! Hacete la cara como si fuera pesado. ¡Muy bueno! ¡Bárbaro! ¡Buenísimo! ¡Vamos a seguir pescando! ¡Muy bien! Bueno, estamos terminando la jornada acá en Mar del Plata, crucero Sandocan. Hicimos una pesca de altura. Vamos a ver los resultados. ¿Eh? Acá estamos. A ver muchachos, ¿pescamos algo o no? ¡No! ¡Muy estreme! ¿Y cómo le fue? Cuenta era un poquito. De primera. De primera. ¿De primera? ¿Lo recomiendan o no? Sí. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? ¿Qué tocaste? ¡Mirá lo que es eso! No, y lo que hay, los cajones, muy buena pesca. ¡Muy buena pesca! ¡Muy buena pesca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mirá, un lenguado. La verdad, una pesca extraordinaria. Invierno, 2023, que parece primavera. Porque la verdad es que el clima nos está acompañando. Qué grande, acá, acá, acá el hombre es reincidente, acá el hombre, ¿eh? ¿La pasó bien? Tengo localidad. ¿Lo recomiendan o no? Sí. ¿Sí? Vamos a decir a la gente que venga entonces, si acá lo vamos a estar esperando para que ir, una experiencia única y para sacar, si podemos, esos tesoros del mar, ¿no? Que es lo que buscamos. Bueno, muchas gracias muchachos, nos vemos. Aguante Sando Khan. ¡A ver! ¡Gracias!